ok ahora le vamos a presentar este no es el carro más barato del mundo el coche o el vehículo más barato este es el triciclo más barato del mundo sólo tiene tres ruedas ok es diferente al que presentamos en el vídeo anterior pero este es más barato que el otro porque sólo tiene tres tres ruedas entonces más barato también tiene en vez de tener el timón o manubrio depende de qué país está este tiene en lo mismo que una motocicleta exactamente igual el control es como ustedes han de una una bicicleta una motocicleta ok vamos a ver el tamaño es muy muy similar al anterior es más o menos dos metros de largo la altura es igual que la anterior es un poquito unos 60 más o menos yo mido unos 70 y este es el tamaño ok las ruedas son iguales el anterior eran con 135 70 r12 ok que más todos los vídeos de este vídeo se abre acá ok se cierra así en este fijo desde la fuerza en frente es un poquito diferente es un poquito diferente porque tiene una rueda es como la moto ok es una moto esta parte es igual tiene su parabrisa ok y el tamaño es casi igual del de cuatro ruedas la excepción de la rueda de enfrente el espacio ok el espacio vamos a ver el espacio ahora que tiene el espacio es igual también que el otro vehículo de cuatro ruedas es exactamente lo mismo como vimos yo puedo sentarme enfrente ok ok queda bastante espacio si me quiero sentar atrás yo necesito mover un poco el asiento para enfrente el espacio todavía está bien ok el espacio atrás lo vamos a probar es poquito si me siento aquí aquí quedó bien ok aquí quedó bien un poquito mejor que el otro me queda más espacio si los adultos así atrás se pueden sentar aquí apretadito con el asiento de enfrente un poquito para enfrente en esta en esta posición que puedo remover el asiento así también para entrar y salir ok y lo puedo poner más inclinado para tener mucho un poco un poquito de más espacio si es así caben tres personas sin ningún problema me siento enfrente de nuevo para que vean el espacio y aquí tenemos el espacio ok rango el rango es más o menos 48 kilómetros con una batería de 60 voltios por 100 amperios ese es el rango ok una batería de 60 voltios por 100 amperios voy a tener un rango más o menos de 48 kilómetros máximo y si ponemos una batería más grande podemos aumentar el rango ok mucha gente pregunta y cómo se cargan esos vehículos bueno muy 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 fácil la verdad es ese es como un cargador de teléfono por así decirlo pero un poquito más grande teléfono el cargador de teléfono es de este tamaño pero el cargador para estos vehículos es un poquito más grande ok este es un cargador de 10 amperios de 60 voltios y las conexiones pueden ser para de cualquier tipo para la para la casa por ejemplo en este en este en esta pared tenemos dos conectores que uno tipo américa norteamérica eeuu y otros países que usan 110 y este también de tres pero vamos a conectarlo aquí este conector puede ser cualquier cualquier tipo y si no tiene solo simplemente se le pone un adaptador para adaptarlo a su conector de 10 amperios normal acá ok lo que tiene es un cargador de de computadora podemos decir ok es lo mismo es un computador o computadora es lo mismo también otros artículos del hogar tienen este tipo de conexión y esa es la parte que va hacia el vehículo ok estaba así y aquí tiene su conector asegurado ok entonces esto simplemente se conecta aquí ahí así y esto simplemente va ahí ok y ya está conectando cargando el vehículo y ahí ya se carga el vehículo normal ok y esa es la forma de cargar muy simple ustedes lo dejan en su casa toda la noche y ya puede cargar el vehículo entonces ya hablamos de las ruedas el rango la batería la batería la batería igual estaba tiene una batería externa porque está estamos probando estamos probando estamos probando en la fábrica nada más entonces la batería va va aquí adentro va abajo del asiento este asiento este asiento es removable y ahora vamos a hablar del frente ok este es un poquito me voy a hacer voy a hacer el asiento para atrás ok ahí para hablar un poco sobre el control los controles este es como les dije es un control como un control normal de moto lo mismo entonces aquí tenemos aquí tenemos los controles de conducción la llave es como una llave de moto aquí la prendemos ok ahí inicia la pantalla y tenemos la carga de la batería ready significa que ya podemos manejar está una puerta abierta y este es el volumen ok ok ahora vamos a ver aquí los controles este R de retroceso ok yo lo pongo así y yo puedo andar el vehículo en retroceso ahí me prendió la voy a cerrar la puerta y ahí me prendió voy a retroceder como ven voy para atrás ok ese retroceso y en neutral ok los frenos voy a abrir aquí a ver si se mira no se ve muy bien voy a abrir acá ok los frenos son estos ok son como un vehículo una moto un vehículo normal el freno nada más y tiene el freno de enfrente aquí freno de enfrente y freno trasero que tiene su outlet para 12 voltios ok tiene su ventilador ok las luces calefacción y stop ok tiene las luces también es un controlador de moto si usted andaba en moto es exactamente lo mismo y las vías derecha izquierda ok es la luz alta ahí está la luz alta la luz alta no lo baja ok y el pito aquí está ok ahora vamos a manejar un poquito vamos a andarlo entonces aquí es cerró las dos puertas ok ya cerró y aquí como dice ready yo puedo manejar entonces como andar una moto voy a manejar voy a ponerlo en drive ok aquí en drive y eso significa que ya puedo es como drive automático ya puedo y viene ok es como andar una moto tiene sus parabrisas ok vamos a activar el parabrisas que está aquí ahí se no funciona ahora ok no está conectado creo vamos a andar aquí ok vamos a probarlo y tiene muy buena velocidad ok es diferente que el otro vehículo porque es como andar en una moto ah pero muy veloz arranca muy fuerte y anda muy bien por aquí están los otros vehículos son más grandes ok está muy oscuro que hicimos la prueba y ok ok nos estacionamos aquí y esa es la prueba del vehículo lo ponemos en el neutral ahí y ya podemos salir ok ok y eso es el vehículo más barato del mundo ok ya lo pudieron ver ya lo pudieron apreciar vamos a verlo acá y aquí estamos en la fábrica así que si tienen preguntas avísenme este es otro vehículo es mucho más grande es mucho más caro es otro tipo ya es casi el tamaño de un vehículo normal el precio es otro rango pero estos son los más baratos del mundo este es muy bonito el material todo es plástico por fuera ok muy resistente muy resistente el plástico las partes de las partes exteriores todas son de plástico resistente ok muy resistente el vidrio el vidrio templado el vidrio fuerte el marco interno todo es de metal aquí está la fábrica le dimos un tour de la fábrica todo bien todo bien bonito y satisfecho así que si quieren el vehículo es decisión de ustedes aquí está toda la información se puede cargar en cualquier casa en cualquier hogar y puede andar en cualquier lado perfecto muchas gracias adiós